El día de ayer Javier Milei tenía que ir a la nación, no sé por qué Sorongo terminaron mandando a la hermosísima Marcela Pagano que será candidata a diputada por Buenos Aires. No sé si está bañado Javier o lo quisieron meter ahí un panel de cornudos en medio de la entrevista que vayas a ver el interés que tenían estos en medio del programa. Obviamente ya lo sabemos y José del Río le metió a Novaresio en medio de un programa, una vuelta, para caranchearlo. Vamos a ver un poco los cruces. La recorrida y la campaña, así todos. Hay gente que es muy exitosa en el espacio, hay banqueros, hay gente que le da para más, hay gente que le da para menos. ¿Y eso se formaliza, tal como dice la ley electoral, con depósitos? Yo no depósito nada, yo depósito cada vez que le pago el combustible y me voy con el auto. Es un banquero que pone mucho dinero en su propia campaña. No, no pone. La campaña es la... Claro, por eso. Porque estamos acostumbrados, ¿sabes qué? A la vieja guardia de lo que es la cata política. Si es mucho, tenés que formalizarlo, eso es lo que dice el código electoral. Si vos querés poner un cartel con tu cara, hacelo. ¿Ustedes vieron cartelería con Javier? Casi no hay. Casi no hay porque no hay dinero para eso. Entonces, ¿dónde va el dinero? Que cada uno pone dinero para pagarse los pasajes, el que quiera acompañarlo. Mismo Javier ahora está con su motorhome, que la está adecuando para poder transitar las rutas del país y desenvolverse. Es todo con la propia. Acá no hay un fondo común para sustanciar una campaña. Y como yo, está Berti Venegas Lynch, está Juan Napoli. Juan puede haber puesto... podría haber puesto mucho más. No lo pone porque considera que no. ¿Cuánto se calcula una campaña? ¿10 millones de dólares? Ah, también. Pero las campañas de la casta, la campaña de la reta, la campaña de masa, la campaña de gente que tiene en su poder, el dinero de todos nosotros que necesitaban dinero para su candidatura, no le creo. Y por más de que vaya como testigo a la justicia, no tiene elementos. Cuando te digo que le complica a mi ley o a la campaña de mi ley hablar de estos temas, es que en vez de estar haciendo disrupción, la revolución, el cambio... No, me de hablar de propuestas. O hablar de propuestas, estamos. O estás respondiendo por las mentiras de un grupo que fue... Que sabes qué, para mí sí están financiados por la caja eso. ...de estrategia de campaña. Que es decir, bueno, vamos a hablar de nuestros temas a pesar de que estos... Claro, pero si vos tenés gente propia que está diciendo, me cobran miles de dólares para... Bueno, es alguien que dice haber sido invitado a hacer... Está bueno, está bueno eso que es. Luzmar dice que él lo convocó. Pero nadie lo convocó, es un mitómano que dice que porque fue dos veces a firmar libros con Javier, lo convocaron, la verdad. A ver, Dios mío, la mina esta suele expresarse bien y se entiende más o menos lo que dice. Por algo es periodista, no creo que se haya malentendido que cada uno pone la suya. Y si un banquero, por ejemplo, puede poner un poco más, pone más. Lo dijo en sentido de apoyar su propia candidatura, si quiere ponerse un cartel. Pero no dijo comprar el puesto ni nada parecido. Acá te malinterpretan todo. En este caso estamos hablando de Juan Napoli, conocido banquero, pero dijo mil veces que no compró nada también. Diana Mondino también no compró nada. Es todo joda en este país, nadie te escucha. Y si tenés pruebas para denunciar a Emilio, y anda, hermana, ¿qué querés que te diga? O sea, para boludear a otro lado. No puede dar un ejemplo que aparecen de cerebradas a malinterpretar todo. Después se cruzó también con el pelado Garga al costado. Garga porque es un encuestador, pero no importa porque está ensobrado por algún político y te muestra las encuestas que quiere ese político. No son gratis. Aunque dijo algo interesante. A Milay no le conviene estar en una entrevista y que le pregunten por el tema de las candidaturas. Algo obvio igualmente porque por algo Javier dio un comunicado en donde se expresaba medio enojado porque le preguntan siempre esas cosas, diciendo que no va a ir nunca más a entrevistas corte o peretas periodísticas que le pregunten sobre estos temas, ¿no? Por ejemplo, al otro día le dieron entidad a uno de Tigre en La Nación que dice que Milay es un chanta. Pero cuando le pedían el audio que tenía supuestamente, empezó a mandibulear. Supuestamente también audios de Valera Galmarini diciendo que yo le armo a Milay. ¿Qué sé yo? Es todo joda. O te aparece un random como el de Catamarca que le dio entidad La Nación y terminó siendo un mitómano que quería un poco de cámara. Se terminó comiendo una denuncia y la prueba que tenía fue perdida. O sea, lamentablemente se lo comió el perro los miles de documentos que tenía, ¿no? Tenía ahí una llamada, supuestamente le andaba mal el aparato. Estaba escuchando a otra persona, supuestamente también. Y el testigo clave ese que tenía dice que era un mentiroso el chabón este, que lo está metiendo en un quilombo, que nada que ver. Es imposible dar una nota teniendo que explicar todo. Javier tiene que recorrer todos los municipios y algunas provincias y que se deje de joder tanto los medios. La mina esa no sé quién era, pero imagínate que aparecía Milay con esas reglas del juego en el programa, ¿no? Otro quilombo más se sumaba a la lista. Así no se puede, pero bueno. Para que se pueda, Milay tiene que sobrar a los medios y no te van a operar siempre. Y más cuando Bullrich te traiciona y te manda a una parte de la reta Newbs que responde a ella para operarte como es en el caso de Canosita. Es todo así. Igual lo de Canosa es todo sin pruebas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo termina el circo este.